Pregúntele al hermano Elie Soriano, la Biblia responderá. Si nosotros como hermanos podríamos caer en algún error por juzgar por la apariencia a una persona. En primer lugar, hermana Patricia es prohibido por Dios de juzgar a las personas basando su juicio en su apariencia physical. Es prohibido, es prohibido por el Señor. Es un acto de discriminación o un acto contra nuestro Señor Jesucristo y contra Dios. Vamos a leer primero. En primer Samuel 16, 7. Pero el Señor dijo a Samuel, no merece su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Es prohibido. No mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Es prohibido por nosotros. Con más un versículo en el Nuevo Testamento, Juan, capítulo 7, versículo 24, dijo, No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. No juzguéis. Es prohibido. La palabra no siempre indica prohibición. No matarás, no adulterarás, no robarás. La palabra no en la Biblia es usado casi en todas las veces prohibición. La palabra de nuestro Señor Jesucristo dijo, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Es prohibido. Si usted va a usar este tipo de juicio, baseando en la apariencia de una persona, usted puede caer en que nuestro Señor Jesucristo habló. Vamos a leer en Santiago, capítulo 2, versículos 1 y 4. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo, Señor de la gloria, en excepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar. Y al pobre decís, tú éstate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos, y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Usted va a caer en esta situación como un juez con mal pensamiento, porque está practicando discriminación o excepción de personas. Es prohibido. Es claro en 2.1. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo, Señor de la gloria, en excepción de personas. Es prohibido. Prohibido en el Viejo Testamento hasta en el Nuevo Testamento. No debemos juzgar a nadie con la apariencia exterior o física, porque es prohibido por Dios Todopoderoso. ¿En qué error puedes caer? ¿En qué error puedes caer? Ser un juez con malos pensamientos. Siendo un juez con malos pensamientos. Espero que usted entiendan, hermana Patricia. Espero que usted haya entendido, hermana Patricia. Sí, hermano Eli, lo entendí. Muchas gracias. Gracias a Dios. Dios lo bendiga, hermana, y todos ustedes en Santa Cruz, Bolivia. Gracias. Gracias.